Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el artista barranquillera Shakira acabo de publicar por sus redes sociales donde acumula mas de 88 millones de seguidores un carrete de fotografias en donde podemos verla posando para el lente de su fotógrafo profesional Nicolás Grandi. En las fotografías podemos ver al artista con el look tremendamente espectacular que consta de un vestido negro de cuero con unas botas negras hasta la rodilla y su gran cabellera suelta, simplemente se ve hermosa. Las fotografías vienen acompañadas del siguiente mensaje, algo sobre ascensores y pasillos de hotel. Estas fotografías fueron tomadas ayer en la semana de la música en Miami donde el artista barranquillera brilló con luz propia. En una entrevista excepcional, Shakira habló por primera vez en público sobre su proceso creativo, su historia como una de las artistas más exitosas en la lista de Billboard y lo que está por venir. La discusión íntima con la superestrella colombiana tuvo lugar en el Faena Forum este miércoles 4 de octubre como parte de la semana Billboard de la Música Latina 2023. La cantante Shakira ha alejado los rumores de nuevos romances y ha reconocido este miércoles estar muy enamorada pero de su oficio y encontrarse en una luna de miel profesional. Y con muchas cosas todavía que decir pero en lo musical ya vendrá el momento, ha confesado, durante su participación este miércoles. En la que ha sido quizás la sesión con más asistencia de este evento, Shakira ha dicho andar muy inspirada con ganas, feliz de ir al estudio a grabar en un momento en el que la compasión es para ella una catarsis y le ha servido para salir del barro. Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia, ha reconocido la colombiana.